Hola, ¿qué tal? En este video muestro un ticket donde hice la garantía de un producto de Body Crunch. El producto lo compré el 24 de marzo de 2013. Y bueno, es un Body Crunch. Y ahí lo compré en la tienda de Heroes de Kamak. Y el día 18 de mayo de 2013, es decir, dos meses después, lo llevé a servicio de garantía. Porque se rompió de una pieza. Ahí está la dirección. Y ahí puedo mostrarles cómo se le ve la pieza rota. Se rompió. Pero esta es la segunda vez. Esta ya es la segunda vez. Ahí está el Body Crunch. No está ni maltratado ni nada. Pero esta ya es la segunda vez. Ya lo había llevado a garantía. Y bueno, ahí está la pieza rota. Completamente rota. Y hoy estamos... Ahí está el contador. El que lo estaba haciendo, lo estaba utilizando y se rompió. Hoy es... El día que lo chequeé que se me volvió a romper es 20 de julio de 2013. Casi dos meses después de haberlo llevado a garantía. Se volvió a romper. Ahí está la descripción de la FAB. Ya el maniubrio de la parte donde genera la presión de los pedales se rompió. Body Crunch. Ahí me dice cómo se entregó. Ya me habían hecho la garantía y lo que hicieron es reponerme la pieza el 18 de mayo de 2013. Y casi, casi, casi dos meses después exactamente, se volvió a romper de la misma pieza. Y, por lo tanto, tengo que hacer válida mi garantía y la devolución de mi dinero total. Producto muy bueno para hacer ejercicio, pero muy malo, de muy mala calidad. Roto. Simplemente roto. ¡Gracias!